Bueno, ya estamos aquí de regreso a Noticias en la Barra y vamos a leer unos mensajitos de WhatsApp que nos están llegando. Buenas tardes, disculpen, comenten qué pasó con el caso de la mujer y su pareja que levantaron al estilista. Ya hasta lo amenazaron de muerte solo por tener unas fotos comprometedoras. Fue en Jopelchen. Para mi punto de vista, la señora está mal y deben seguir el caso del pobre estilista. No es justo que lo hayan amenazado a él con hacerle daño a su familia. Pues bueno, ahí vamos a estar más adelante checando esta información que nos piden, a ver en qué paró esa situación. Pero pues ya como les comentamos ayer, ya hubo una denuncia formal por parte del estilista. Entonces las autoridades ya tienen conocimiento de esto y ellos obviamente oportunamente van a saber cómo proceder, ¿verdad? Pero vamos a estar muy al pendiente con esta información. Buenas tardes, amigos de Telesur. Soy la señora Guadalupe Juárez. Hoy tuve la necesidad de viajar a Campeche por una consulta médica. Y el colmo de la desgracia personal del Instituto del Transporte, en un auto blanco, pararon al chofer de la combi revisando papeles, etcétera, la cual no detuvieron y el pasaje después de una hora nos trasladaron en otra combi. Considerando una violación a nuestros derechos como pasajeros y apremiados las medidas de seguridad que están aplicando por parte del IED. Pero si dañan a terceros con esa inspección, consideramos que sí se apersonarán a las terminales. Y se revisará antes de que suba el pasaje, sería lo más indicado, porque es culpa de las directivas que sus choferes no estén en regla de documentos o los directivos que no cumplen motivo por el cual el pasaje no tiene por qué pagar. Y sí la directiva que no cumpla que la clausuren, pero que pocos eso tienen en el Estado. Al hacer este tipo de inspecciones no es la forma adecuada. Esto fue hoy a las 11 de la mañana a la altura de la SECUD. El comisario ejidal del poblado de Iturbide no paga a 200 ejidatarios de la CONFOR como costumbre. Aquí en Carmen siempre les vemos saludos a Telesur. En Ceiba Playa se quiere saber cuándo el diputado Juan Carlos va a hacer algo por el pueblo. Pues ahí está la denuncia por parte de la gente de Ceiba Playa para el diputado Damián, Juan Carlos. Sí es Juan Carlos Damián, me parece, ¿verdad? Bueno, ok, pues ahí está el llamado para que el diputado se ponga a chambear, ¿verdad? Y bueno, hay una información muy importante de la fuente policíaca con nuestro compañero Agil. ¿Qué tal, licenciada? Ya regresamos aquí en la barra. Ya sabe que es el consentido de aquí, ¿verdad? Ya empiezan los fans, es a mandar que yo... Ahorita les vamos a dar los mensajitos que tenemos ahí vía Face en vivo, las personas que nos están viendo ahí. A ver, ¿qué pasó, licenciada? También tenemos WhatsApp, tenemos otros WhatsApp. Sí, léanlos, WhatsApp, porque luego la gente reclama que no se lee los WhatsApp. Ya lo vieron durmiendo más de cuatro veces y aún así cobra y saca su mochada. ¿Cómo lo ven esto? Me imagino que hacen algún elemento de la policía estatal, Juan, o de vialidad, pero ya... Qué raro, ¿no? Qué raro, pero bueno. Nos mandan... Bueno, ahí está, mire, es policía municipal. ¿Cuál? Hasta editaron la foto los ciudadanos, ¿qué tal? Cuatro veces ya lo vieron durmiendo y que aún así cobra y saca sus mochadas. Nada más que no nos mandan el nombre de la persona, no nos firma, hay que ponerle ahí. Hay que poner el nombre porque recuerden que por respeto a la audiencia, ¿verdad? Entonces cuando se hace una denuncia, pongan el nombre, no pasa nada, no tienen por qué arremeter y se arremeten en contra de usted. También nos lo hacen llegar. Así es, y aquí lo pasamos también. Grávenlo también. Esto, pues bueno, policía municipal, no sabemos si es de Champutón o de Ciudad del Carmen, pero pues bueno, ahí está el secretario para que vea qué es lo que hace sus elementos. Que se pongan a trabajar, es lo que deben de hacer y vigilar a estos muchachos. La calor, no tienen aire acondicionado en las patrullas, ya saben. Pero ¿y qué? Todos estamos en la calle trabajando, hay que chambear y si no, ¿cómo? Pues debe estar cansado. Si no, pues ¿sabe qué? Lo siento al jefecito, al licenciado Carlos Mariano, nos vamos a ir ahí de elementos de seguridad pública para dormir todo el día, ¿no? Nosotros que sí trabajamos día, noche, sol, lluvia y lo que haya, licenciado. Bueno, también nos mandan otros WhatsApp. Por eso estamos como estamos. Esto es afuera de la policía. Coches estacionados en lugar prohibido. Lo ven a diario y no hacen que se respeten los señalamientos marcados por la ley. Por eso este país está jodido. Porque el gobierno de cualquier color es lo mismo. No se hace cumplir la ley solo cuando se les antoja o les conviene. Esto es en Ciudad del Carmen. ¿Cómo lo ve, licenciada? Pues muy mal. De verdad que muy mal. ¿Dónde están los elementos? O sea, los policías de verdad, diarios, son marchantes de aquí, de la barra, de veras. Pero ¿por qué no se ponen a trabajar, señores? No desnuchamos, licenciada, no desnuchamos. Si reciben su sueldo quincenal, entonces se pongan a ver este tipo de situaciones, ¿no? Claro, claro, así es, licenciada. Pero bueno, a ver, ¿qué información hay? Nosotros ya tenemos en la... Bueno, Kei, como todos los viernes, como ya es costumbre, vámonos con el meteorólogo Hugo Villa, que ya lo tenemos en la línea, pues para ver qué depara el tiempo este fin de semana, ¿verdad? Y usted se prepare ahí en casita. Meteorólogo Hugo Villa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Buenas tardes, meteorólogo. ¿Qué nos depara el clima el día de hoy y durante el fin de semana? Bueno, pues comentarles a todos ustedes que esta relativa estabilidad que hemos tenido en estos días, pues bueno, continuará todavía para lo que es el día de hoy y para este sábado sobre todo, ya que el domingo estamos esperando algún cambio en las condiciones del tiempo en donde la posibilidad de lluvias aumente y esta sea principalmente en horas de la tarde y en diversos puntos del estado. No ha dejado de llover, tenemos registros de precipitaciones, por ejemplo en Jopelchen, en Champotón, en algunas partes de Carmen, de Escárcega, en estas últimas 24 a 48 horas, pero han sido lluvias muy esporádicas, muy aisladas, tal y como se están presentando en estos momentos en algunos puntos de Champotón y también algunas zonas aisladas de Carmen, otras tantas se empiezan a desarrollar hacia las zonas de Escárcega, de Candelaria, pero de nueva cuenta les comento, van a ser muy aisladas, muy esporádicas, ocasionales, con rachas de viento y actividad eléctrica, no obstante, si nos llegamos a encontrar en algún punto donde pasan estas lluvias, pues hay que tomar precauciones, no hay que ponernos a esos efectos. Y donde también sí, toda la población debemos tomar precauciones, las temperaturas siguen estando elevadas, la mayor parte de ellas arriba de los 35, 36 grados, de hecho por allí volvimos a repetir una máxima de 40 grados en el municipio de Escárcega en las últimas 24 horas, así es que de nueva cuenta un ambiente caluroso y no nada más en horas de la tarde, sino también por la noche, ya que las mínimas han estado todas en torno a los 23, 24 grados, incluso destaca el municipio de Carmen con 27 grados de temperatura mínima, es decir, las noches también muy muy calurosas, así es que así va a seguir este viernes, también el sábado, de nueva cuenta esas lluvias muy esporádicas, ambiente caluroso, pero ya el domingo podemos ver un poco más de nubosidad y también de precipitaciones un poco más dispersas, cubriendo más zonas un poco más amplias de nuestro estado y sobre todo de los municipios costeros. Estas lluvias pueden estar con intensidades de moderadas, por allí alguna ocasionalmente fuerte, y de nueva cuenta lluvias acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica. Así es que, pues ya lo saben, ambiente caluroso, posibilidad de lluvias que aumenta, sobre todo hacia el domingo, tal vez el lunes también iniciemos la semana con algunas precipitaciones y también con algo de calor, así es que a toda la población, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado les recomienda que tomemos precauciones por temperaturas y también por esas lluvias aisladas que se puedan estar presentando. Ok, Meteorólogo, pues muchas gracias por darnos el reporte del tiempo y de cómo vamos a estar este fin de semana, y pues ya para que la ciudadanía tome precauciones al respecto. Y bueno, muchísimas gracias Meteorólogo Hugo Villa, ya nos estaremos viendo el lunes con usted, ya de regreso con el licenciado Carlos Martínez. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, y vámonos con unas denuncias que nos llegó vía Facebook. Ah, bueno, sí, tenemos la información con el licenciado Ayer. Vámonos de una vez con la información, licenciado, antes de que... Yo ya quiero, pero hoy es viernes, comprendanme, por favor, es viernes y el cuerpo lo sabe. Así es, pues bueno, hace alrededor de... hace una hora, hora y media, pues bueno, elementos de la policía están... bueno, algunos sí chambean, ¿eh? Sí chambean, perdón. Sí chamban. Sí chamban. Bueno, estos hicieron su labor el día de hoy, alrededor de las 14 horas aseguraron a un joven el cual, pues golpeó a su novia en el interior de un transporte urbano. Pues bueno, aquí esta jovencita de 17 años de edad, pues lamentablemente ella es de padres separados, vive con su abuela y pues desde hace una semana y media el novio se la llevó a vivir a su casa ahí en el fraccionamiento Álamos, pero sin embargo este joven, pues lo que nos informó la jovencita es que la golpea y el día de hoy precisamente aprovechando de que este individuo se acostó a dormir y que la mamá del mismo se metió a bañar, pues la jovencita se sale de la casa, se sube a un camión y pues bueno, este se da cuenta de lo que había ocurrido y comienza a seguirla en un vehículo particular. Al llegar sobre la calle, la carretera Antigua Mérida, se estaciona su vehículo en una en un super tienda y pues bueno, se sube al camión, ahí comienza a agredir a la jovencita verbal y físicamente, esto se percata el chofer y algunos ciudadanos y al llegar sobre la circuito Constitución a la altura de conocido restaurant bar, ahí frente a la colonia de La Peña, pues bueno, observan que hay un filtro de elementos de la policía, tal preventiva, esto el chofer y los ciudadanos se lo hacen de su conocimiento y es que logran bajar a este joven y queda asegurado. Ahí la jovencita comentó a los agentes de la policía, tal preventiva, de que él la golpea, desde hace una semana y media se la llevó a vivir a su predio ahí en la colonia, en el infracionamiento de Alamos, pero hace 15 días ella puso una denuncia, esto fue una orden de restricción en contra de esta persona porque ya la había golpeado y esto fue, esta denuncia fue ante el Centro de Justicia para las Mujeres, en el CJM, que está ahí ubicada en la calle 53 de la colonia Centro, donde no la atendieron licenciado. No la atendieron, donde no me atendieron. Bueno, a mí verdad, sí, oye, tú vas a pedir la entrevista, pues para darles a conocer aquí a la ciudadanía cuál es el procedimiento, verdad, porque luego van las señoras allá levantando su denuncia, su queja, que pasan dos, tres meses, queremos saber cuál es el procedimiento y pues no nos dieron la entrevista, licenciado, a ver si usted corre con suerte, ¿no? Pues no, verdad, porque ahí los elementos de la policía estatal aseguran a este joven, es un arresto administrativo por lo que estaba agrediendo a esta muchachita, se la llevan a, obviamente a este se lo llevan a los separados de la Secretaría de Seguridad Pública, él es mayor de edad, la jovencita tiene 17 años y pues bueno, esta fue canalizada al Centro de Justicia para Mujeres nuevamente, esto tras la llegada de un agente ministerial, ¿no? Agente de la Fiscalía. El joven aprovechó que los tres días de restricción y se fue, hay que tener mucho cuidado ahí con las jovencitas que tienen, pues sus parejas sentimentales, obviamente, los padres de familia hay que estar ahí muy pendientes porque luego uno no sabe con qué psicópata te vas a encontrar. Así es, licenciada. ¿Cómo o no? Y yo como mujer se los digo, ¿no? A usted no le ha pasado, licenciado, a una psicópata por allá. Sobre todo a las mujeres, ¿no? A las jovencitas que tienen o que sufren de violencia en el noviazgo, mucho ojo con eso porque si no, luego vean ustedes el tipo de psicópatas que se encuentran y las andan golpeando y hasta las pueden matar y feminicidio y ahí vamos aumentando esta tabla, ¿no? Entonces, pues bueno, ya habíamos comentado hace rato que había, que reportamos el extravío de un joven menor de edad y una jovencita también de 15 años. Esto es lo que les puede ocurrir. La gran mayoría se van con el novio por días y pues bueno, luego regresan a su hogar y resulta que fueron, ahora sí que agredidas tanto física como verbalmente. Esto es lo que le ocurrió a esta jovencita que lamentablemente sus padres están separados, ella vivía con la abuela y pues bueno, en cierto apoyo, el novio pues se la llevó a vivir pero pues ya sabe lo que le ha tocado a esta jovencita estar con esta persona golpeándola, ¿no? El punto principal de este caso es que los PEP no se llevaron a la muchacha, a la Procuraduría para que se la llevó a su violencia. No, no se la llevaron. No se la llevaron. Tuvo que llegar vialidad. Así es. No eso es trabajo de la Policía Estatal Preventiva. Así es porque ellos son los primeros que tienen contacto con el ciudadano y tienen que brindarle el apoyo. Aún así, esta orden de restricción ya se venció. Ellos tienen la obligación de llevar a esta jovencita nuevamente al Centro de Justicia para Mujeres porque ya hay agresiones físicas, no solo las verbales sino las físicas y obviamente ella es ahora sí que la víctima y deberían haberla canalizado directamente. Sin embargo, esto no sucedió. Esperaban que llegara el director de vialidad. Posteriormente llegó un agente de la Fiscalía y es quien la abordó a su vehículo para trasladarla al Centro de Justicia para Mujeres. Pues bueno, ahí está este caso. Ojalá que los padres de familia pongan atención, ¿verdad? Entonces, vámonos con unos mensajes de WhatsApp, licenciado. Ahí no nos tiene por ahí. Vía Face ahorita que nos están viendo en vivo. Vía Face en vivo, a ver. Pero luego la gente reclama. Así es. Pitufo David dice, Todos sabemos que el dinero de los partidos siempre es justificado. El detalle está en los padrinos que son los que sueltan más dinero que el INE. Bueno, esto nos lo dice Pitufo David también. Josef G.C. Todos los políticos son tapadoras. Septiembre 11 dice, Ni qué decir del Azul que eso anda buscando del río, que está quebrado financieramente. Mimi Martínez de Ignot dice, Creo que el gobierno son rateros, mentirosos, malos, administradores. Menos de sus finanzas. Todos son lo mismo. La misma podredumbre. Pitufo David, pues bueno, ahí nos manda unas palabras antisonantes. Porque quién era la persona que estaba entrevistando usted, licenciada. Estamos hablando de Bagdadi. Luego Carlos Sánchez Cox dice, Que se cuiden los chombos. Septiembre 11, vuelve a decir, Bagdadi y sus 40. Pitufo David, pues ahí se lamentó. Motiva Bagdadi, Carlos Sánchez Cox. Pero no nada más que sean mentadas, pongan por qué. Pongan por qué para que nosotros lo leamos, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual no les pareció? Porque la grosería, pues no lo vamos a decir, ¿verdad? Pero bueno, a ver, síganle, licenciado. Carlos Sánchez Cox dice, Hasta parece que dice la verdad Bagdadi. Y luego nos escribe y se vuelve a reír. Septiembre 11 dice, cero lluvias. Luego Marco Echel dice, En la secundaria general 13 de Escárcega, el director dijo que el alumno que no pinte, no se le entrega el certificado. ¿Cómo lo ve? Que no pinte. O sea, que le están obviamente condicionando a los alumnos que si no realizan alguna labor, alguna actividad en la secundaria, pues simplemente no le dan certificados. ¿Cómo lo ve? Pues qué mal están, de verdad. No, pero eso tiene intendentes, personal ahí. Bueno, a veces hasta convocaban a los padres de familia, pero ya en periodo vacacional, ¿no? Pero, o sea, condicionante como tal. Ojo ahí, qué bueno que lo denuncien y ya ven que aquí lo estamos pasando, ¿verdad? Bueno, vámonos a ir con información de los municipios. Vámonos a ir a Jopelchen. Porque este sábado 9 de julio se llevará a cabo la consulta de siembra de soya transgénica en la comunidad de Uteurbide. Esto lo dio a conocer Fernando Catzin, líder de los productores, quienes están votando a favor de la soya ante los bajos precios del maíz, el cual no pasa de tres pesos en comparación del precio de la soya, que con todo el subsidio que paga el gobierno federal alcanza los siete pesos. Fernando Catzin aseguró que la consulta se pugnará por la paz y tranquilidad de las autoridades de Zagarpa, CDI, Derechos Humanos y Gobierno Municipal que esté presente en la consulta de este sábado. Y en otra información, a pesar que organismos no gubernamentales han dado a conocer que Jopelchen es uno de los municipios con más bosques devastados, como consecuencia del uso de cambio de suelo para la siembra de maíz, el cual ha tenido muchas afectaciones en el medio ambiente local y más para los apicultores, pues es poco el interés de las personas, ya que continúan tumbando montes. Jopelchen en menos de 10 años ha perdido 32 mil hectáreas de selvas como consecuencia de las tumbas para el cultivo y la ganadería. Los montes más afectados son los cercanos a los campos Menonitas, de las Flores y Nuevo Durango. Y en otra información, como parte del programa de seguridad a la comunidad propuesta por el alcalde chenero Ignacio España Novelo en la coordinación con el comandante de seguridad pública Román Quech, hoy elementos de seguridad pública continúan con los operativos y filtros para realizar los operativos de revisión de documentos y la realización del programa de alcoholímetro. Y en otra información, pobladores de la comunidad de Ramón Corona molestos por la falta de atención del personal de la Comisión Federal de Electricidad por limpiar y realizar el corte de los árboles que representan un peligro y más en esta temporada de lluvias. Decidieron ellos mismos realizar el trabajo de corte de árboles para librar los tendidos eléctricos. Pues ahí está, los ciudadanos se están poniendo a chambear porque las autoridades les vale gorro, ¿verdad? Vámonos a ir con información de Ciudad del Carmen, señores, porque vecinos de la calle 37 por 32 señalan que hay un predio que está abandonado desde hace años. Este predio es propiedad de Jorge Rosiñol y no lo limpia ni lo cerca porque es guarida de malvivientes. Ahí se meten a robar, asaltan a la gente, por favor que el señor Rosiñol haga algo con su predio. Pues ahí está la denuncia de las autoridades. Hay un íncer, vamos a ver qué dijeron los vecinos. Que haya más vigilancia o que vea el señor qué hace con su casa, yo vivo al lado. Hasta ahí prendieron juego del callejóncito, de ahí de la casa, prendieron juego. O sea, entramos a apagarlo y todo. O sea, porque es un problema porque se mete mucha gente. Pues que haya más vigilancia o que vea el señor qué hace con su casa, yo vivo al lado. Hasta ahí prendieron juego del callejóncito, de ahí de la casa, prendieron juego. O sea, entramos a apagarlo y todo. O sea, porque es un problema porque se mete mucha gente. Pues que haya más vigilancia o que vea el señor qué hace con su casa. Pues ahí está un llamado a Jorge Rosiñol para que se ponga las pilas allí a abardear su predio porque ahí está la ciudadanía, pues lo está manifestando y aquí lo tenemos que decir. Y vámonos con otra información. Un incendio en predio y pequeño cuarto de láminas en la zona de Boquerón del Parmar, frente a la escuela secundaria número 17. Llegó protección civil y bomberos voluntarios para sofocar el incendio. Ahí está la información. Qué bueno que lo dieron a conocer los vecinos, ¿verdad? Y vámonos con otra información. Menor de edad de solo dos años fue atropellado por un taxista en la avenida Belisario, cerca del fraccionamiento Arcila. Testigos señalan que el menor se soltó de la mano de su papá. El menor fue trasladado al hospital. Lo reportaron como muy grave. El taxista responde al nombre de Fabiana Alejandro Martínez, español. Y tenemos una denuncia ciudadana. Por eso estamos como estamos. Esto es afuera de la policía. Coches estacionados en lugar prohibido. Lo ven a diario y no hacen nada. Que se respeten los señalamientos marcados por ley. Pero este país... Por eso este... Mejor no lo leo porque es una grosería, ¿verdad? Por eso este país está como está. De cualquier color es lo mismo. Nos hacen cumplir la ley solo cuando se les antoja o les conviene. Y vámonos a ir con otras denuncias. Tenemos unos mensajes que nos llegaron ahí vía Facebook. Por la maleza en la zanja entre Lindavista y Las Flores. Dice, por favor, que servicios públicos de la ciudad de Campeche se den una vuelta, una vueltecita a las flores del lado de la zanja. Es demasiada la maleza que hay. Y los niños pasan por ahí para llegar a la escuela. Y los moscos, ni qué decir, con esta temporada de lluvias están terribles. Por favor, de poner atención. Pues hay un llamado a las autoridades, ¿verdad? Vámonos con otro. La fuga de agua en la segunda privada de la primera entre 1 y 10 de la ermita, atrás de la SCT. Ahí tienen ahí. Ojalá que el ESMAPAC se ponga a chambear también. Para que vaya a tapar esto, ¿verdad? Tenemos el mensaje del mangle. Buenas tardes. No sabemos por qué la gente encargada no recortan el manglar desde la entrada a Fidel Velázquez. Propicia accidentes. Ya ocupa demasiado en la carretera, sobre todo a las personas en bici o en moto. Gracias. Tenemos imágenes de esta denuncia. Vamos a verlas. Ahí está. Vea usted cómo está la maleza del manglar. Yo sí le quiero hacer un llamado también a las autoridades de la Secretaría de Salud para que se pongan a chambear porque esto de los mosquitos está terrible. Hay también ahí por nuestras colonias. Está feísimo. A ver si no nos enfermamos de chingonguya, ¿verdad? Así es, licenciada. Tenemos unos mensajitos de Facebook en vivo. Vamos, lea esos mensajitos de Facebook para que yo me despida con los de WhatsApp. Claro que sí le. BRCB Construcciones dice, qué tristeza que después de apoyar a las reformas en su partido, ahora se hagan como que no se acuerdan. Esto por la entrevista del señor Bagdadi. Adriano García dice que es solo una duda que quisiera saber, por favor, pero pues no nos dice qué duda es la que tiene esta persona. BRCB Construcciones nos vuelve a comentar. La barra, pocos programas que aún les queda credibilidad. Esperemos sigan así. Claro que sí. Muchas gracias. Aquí decimos lo que tiene que ser. También nos manda el mismo mensaje. Estos accidentes se pueden evitar si los automovilistas, taxistas, respetaran los límites de velocidad a 40 kilómetros por hora que ahora le hubiera dado el tiempo suficiente para reaccionar, pero no respetan los señalamientos. Eso por el accidente del menor que atropellaron. Bueno, aquí tengo yo unos mensajitos. Aquí en Carmen siempre vemos Telesur. Saludos. Otro. La pregunta es por qué no expulsan a esta mafia y limpian el PRD de Luis. Si en Carmen sabemos que son extorsionadores, siempre por eso no avanza el PRD. Saludos desde donde cree el licenciado Poza Rica, Veracruz. Desde ahí nos ven tirando aceite la barra, ¿verdad? Pero bueno. Buenas tardes. Saludos desde Ciudad del Carmen. Vemos su programa todos los días. Iba a mandar saludos, licenciado. Sí, precisamente en Veracruz tenemos ahí una familia, unos conocidos. Saludos a todos ahí en Veracruz. Ahí está. Pues muchos saludos. Muchas gracias a toda la gente que nos vio vía Facebook en vivo. Pues el licenciado Carlos Martínez amenaza con regresar el lunes. Entonces, aquí ya lo vamos a tener para que les pegue la regaña de la vida. No andaba perdido de parrañada. No andaba perdido, andaba de parrañada. Dijo que no lo estemos ahí difamando, ¿verdad? Pero bueno, yo me despido de ustedes y nos estamos viendo el lunes por aquí en Noticias en la Barra. Muchas gracias y muy buen provecho. Noticias en la Barra.